muy buenas señores bienvenidos de nuevo vamos con el fascículo 2 de camiones americanos colega camiones americanos vamos a abrirlo y lo vemos que por cierto voy a enseñar la caja vale aquí tenemos el precio vale como dije ya en la introducción ya han subido 10 pavitos más ya no son 9,99 ya son 19,99 plástico por aquí la revistilla del segundo fascículo que de aquí lo que nos interesa será esto póster desplegable una hoja y otra hoja grandioso guapísimo el kenworth k 100 ahí lo tenemos guapísimo vale el nuestro la miniatura va a estar representada por otra empresa no es este rojo vale y aquí tenemos las características de marra vale aquí con su peso con su transmisión su cabina las dimensiones y poco más el motor el caballaje son 400 caballos de bicho vale cerramos y nada por aquí poca cosa la parte trasera de la revista guapísimo esto es una currada también que venga así vale y aquí está la pedazo de caja con su pedazo de camión os voy a enseñar la caja que en el primero creo que ni se vio escala 143 por la por debajo en un lateral vemos esta tractora este camión la trasera lo mismo creo que es el mismo dibujo para todas las cajas la trasera vale con su bandera de eeuu de fondo la bandera americana y este flamante camino que será más bien como el primero pero tiene otros colores como se pueden aquí que tienen los tribal los tribales y esas cosas vale en otro lateral lo mismo este camioncillo y nada vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrirlo aquí está vale me acabo de cargar esta caja menos mal que no valen no sé es bruto no sé es de pueblo ni catetos como yo madre mía vale a ver si no me cargo nada ahora abriendo esto no tiene fiso solo hay que deslizar apos 8 que cabrones el primero no tenía cogida ninguna y este sí vale no por aquí con cuidadito cateto vamos a ver como siempre el remorque guapísimo tiene este remorque está súper chulo con estos faldones publicitarios con la página web que por cierto esto existe existe todavía y actualmente se sigue trabajando vale el horseless carriage como dice aquí es una empresa de transporte de antigüedades de mobiliario antiguo y y coches clásicos vintage pero de lujo vale aquí ya anuncia que transporta vehículos creo que voy a dejar un unas cuantas fotillos por aquí vale bueno voy a dejar este hueco para la foto no sé si el número de teléfono quien se atreve a llamar bien llama y me dice quién se ha puesto y lo que sí os podéis meter en la web que existe de verdad vale que es una empresa actualmente activa vale por debajo tenemos el plástico todo vale este este pesa muy poco todas las ruedas son funcionales por detrás abrían la puerta y se mete a los coches transporte de automóviles otro numerito de teléfono nueva jersey llamar a ver quién lo coge vale un 800 y nada con sus matriculitas estamos estamos guapos muy chulos muy guapo la serigrafía los detalles la verdad que son súper chulos y decir que a ver si se abría la puerta pero va a ser que no es que he visto ahí la la ranurita a ver si se abre demasiado ya vale y el otro lateral este remol que está muy guapo está muy guapo sí señor con los faldones estos publicitarios vamos a dejarlo aquí y vamos con el bicho que esto sí pesa ya esto es metal vale la parte de abajo es metal es un rojo guapísimo aquí tenemos los depósitos fijaos que guapada de camión esto que es ah vale que he visto que parece un palito pero no es el faldón o sea el guardabarro vale fijaos la escalarita cromada para poder subir al camión sus pedazos de tubo como no sus antenas guapísimo y vaya detallazo por detrás pero que fijaos los cables de colores y todo madre mía chaval esta colección es la hostia pero muy cara todo hay que decirlo seguimos con los faldones esto sigue pecando de de débil de frágil esto sigue siendo funcional evidentemente para que pueda colocar aquí el remorque y si subo una cuesta pues va esto basculando vale las ruedas son funcionales evidentemente por detrás que ya lo hemos visto está súper chulo esto que se ha roto o que todo así la barra será una barra estabilizadora bueno por aquí está muy chulo también se deja ver la transmisión por ahí la parte trasera con su matriculilla las luces traseras no son muy allá vale son pegotitos de pintura pero bueno es que qué más detalles queréis con los cables esos y todo de colores y fijaos qué guapo tío fijaos qué perfil los cristales de las ventanas los retrovisores o sea es que es que me asomo ahí y veo el vehículo de atrás vamos muy chulo muy guapo y fijaos el morrito ahora buah chaval qué morrito con su doble cabina ahí que esto será el habitáculo donde duerme el tío digo yo no sé qué cosa más guapa tío fijaos qué chula da esto es otra bestia esto es otra bestia qué cosa más guapa fijaos los detallitos de de los estos los intermitentes estos no sé si son intermitentes o retrovisores si son intermitentes sí sí está muy chulo tío qué guapo las bocinas aquí en el techo con más luces el fondo mira ahí se puede ver la camita no una cama allí al fondo ahí ahí se ve dónde se acuesta el tío digo yo muy guapo tío qué cosa más guapa pues nada señores ya hemos visto este bicharraco aquí también tenéis el número de teléfono por si os queréis animar ahí tenemos la marca que en word lo que no ha visto el modelo no no el modelo 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 no el modelo este no lo tiene por aquí vale pues visto este camión vamos a ver si lo podemos enganchar a la primera ahí está vamos a jugar un ratito a tomar por culo joder menos mal que no había nada en la caja vamos a la marcha atrás y lo centramos para irnos señores señores se me olvidaba comentaros una cosilla vale os dije que iba a explicar el tema del precio y como cualquier cosa que deje para el final siempre se me suele olvidar vale como dije esto es una colección cara vale y voy a poner aquí y os voy a explicar lo que yo voy a hacer vale yo personalmente voy a hacer yo no voy a seguir la colección completa vamos tendría que estar loco para coleccionar toda esta colección teniendo tres más o cuatro más vale ahora vamos a centrarnos en la parte izquierda miento vamos a centrarnos primero en la parte derecha para los que no son suscriptores vale para los que los van a comprar sueltos todos sueltos el primer camión le va a costar 10 porque es precio de promoción vale el segundo camión le va a costar 20 que es este de aquí este que vale 20 que ya he enseñado el precio antes el tercer cuarto y quinto camión ya les va a valer 30 vamos 29 con 99 30 yo es que redondea vale 30 30 30 el sexto séptimo y octavo camión igual 30 noveno décimo el once el doce vale ya a partir de ahí son todos 30 si calculas del 1 al 8 aquí hay 8 camiones vale aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí tenemos 8 camiones que con este precio hace un total de 210 euros 210 entre 8 camiones sale a 26 euros con 25 vamos a redondear y vamos a poner 26 euros cada uno si no estás suscrito y los compras sueltos 26 euros cada camión vamos vamos a lo importante imagínate que te suscribes si te suscribes es lo mismo vale el fácil clono 10 10 el 2 20 20 pero aquí ya cambia la cosa para los suscriptores el tercer camión es gratis para los que no son ya son 30 pavos el cuarto y el quinto son los mismos vale 30 euros que aquí también son 30 euros y aquí hay otra cosa importante 6 7 son 30 euros también igual que aquí solo que el octavo fascículo también nos lo dan gratis que pasa si sumamos los 8 camiones igual que hemos hecho aquí que nos dan 150 euros los 8 y aquí eran 210 que pasa si esos 150 euros lo desglosamos o lo dividimos entre 8 haciendo un total vale sin contar que este sea gratis este sea gratis un total de 150 euros son 8 camiones a cada camión sale 18 euros hostias 18 euros en vez de 26 yo os digo una cosa es lo que voy a hacer o sea yo me he suscrito para tener 8 camiones a 18 eurillos cada uno o sea no me vaya a comprar un camión casi a 30 euros que o casi a 25 euros que casi a a 18 18 pavos un camión de estos eso es una maravilla yo que queréis que os diga yo voy a hacer esto me voy a suscribir tendré el 1 el 2 que ya los tengo vale el 3 lo tendré gratis 4 y 5 ya pagaré pero claro el octavo también es gratis entonces haciendo un balance del total me va a salir cada camión a 18 yo es lo que animo a hacer que os suscribáis y por lo menos aguantéis hasta la octava entrega a partir de la octava ya para adelante sea suscriptor o no vamos a tener los 30 euros seguro 30 30 30 30 que pasa que he apuntado aquí hasta el envío 12 porque sin mal no recuerdo en el 8 y en otro más o no me acuerdo en cual más se completaba el camión amarillo ese que era todo chulo vale el camión gratis amarillo a partir del 12 ya no sé qué voy a hacer vale si viví debajo del puente o o continuar pero por lo menos yo os animo que a los 8 primero os suscribáis cuando hayáis recibido el octavo telefonazo a planeta de Agostini o correo escucha que me quiero dar de baja de de la suscripción porque porque ya no me interesan los camiones que vienen y ya está os dais de baja y ganáis 8 camiones a cada uno 18 pavillos señores nos vemos en el siguiente fascículo hasta luego listo